Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Udanis Antonia Muéndez Urum. Espérate que la Antonia ya casi me entiendo lo menciono. Esta es mi primera vez en la escena S. Me encantó la experiencia. Tuve como un pequeño intro taller con Lizeth Jiménez. También estuve pues practicando con Edlin Saúl. Fue una experiencia muy grata. Fue como volver a hacer talleres de actuación. Parte de mi pasión. Y les recomiendo, les exhorto a todos a que sigan su plataforma, disfruten de su contenido. Y también si quieres participar, pues manda tu correo, manda tus castings para que puedas participar en la escena S.